¡Ojo amigos y amigas! Este es un vídeo sin spoilers y que aunque no hayas visto la serie, no pasa nada. Lo puedes disfrutar igual. Ahora ya, comenzamos. ¡Hola Joteneuton! Pues termino esta trilogía de vídeos dedicados a la serie de moda. La teoría de los tres cuerpos. Con un mensaje muy impactante que vas a flipar, atento, aunque no te lo creas. Sí, Trisolaris existe, es real y es un sistema verdaderamente flipante. ¿Cómo? Pues ven conmigo, porque Papi Santolaya te lo cuenta. Amigo, amiga, pues sí, estás en el tercer vídeo de una serie de vídeos que está gustando mucho. El primero sobre el problema físico-matemático de los tres cuerpos, el segundo sobre la ciencia de la serie y este tercero dedicado íntegramente a Trisolaris como sistema, donde afirmo algo que puede sonar muy loco, pero es así, es real. Trisolaris existe. ¿Quieres saber cómo? Pues atento. Pues empecemos como haría un buen investigador. Antes de entrar en el meollo, recabemos toda la información posible, luego allá la contrastamos y emitimos una hipótesis final. Y la información de detectives la vamos a sacar de la serie. Y es que allí se habla de una civilización extraterrestre. Son los Trisolarianos, que se llaman así porque habitan un mundo con tres soles. Son tres estrellas. En la misma serie también nos indican que es un sistema que se encuentra a cuatro años luz de distancia de aquí, de la Tierra, que son más o menos unos 50 billones de kilómetros. Es decir, están muy, pero que muy, muy lejos. Y a su vez, esto es muy interesante, esto explica que se tarde ocho años en completar una comunicación. A la velocidad de la luz, los mensajes tardan cuatro años en llegar hasta allí y otros cuatro años en volver. Pero es que además, por suerte, el libro, no la serie, da también más dados sobre el planeta en cuestión. En primer lugar, que siente la atracción gravitatoria de las estrellas lo suficiente para dar lugar a dinámicas caóticas en su órbita y también que posee una luna de considerable tamaño. ¿Será que algo así existe? Pues bueno, en este punto la buena noticia es que eso es suficiente información para intentar ubicar Trisolaris. ¿Hay algo parecido al mundo real? La respuesta es sí. Y es que a exactamente esa distancia, cuatro años luz y pico, está la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Se llama Alpha Centauri, este sistema de aquí. Y por cierto, si viven en el hemisferio sur, tienen la grandísima suerte de poder verlo con su propio ojo porque es la tercera estrella más luminosa que hay en el cielo nocturno. Te lo dejo como dato para que la busques. Y podrías estar confundido ahora, ¿una sola estrella? Bueno, no te dejes engañar por lo que se ve a simple vista. Aquí hay truco, aunque con el ojo desnudo parece una sola estrella. Cuando se amplía esta imagen con un telescopio, se ve que realmente se trata de un sistema de tres estrellas. Un mundo muy parecido, de hecho, a Trisolaris. Amigo, amiga, bienvenido porque vamos a visitar nuestro sistema solar hermano, Alpha Centauri. Pues aquí está, les presento a Alpha Centauri, nuestro vecino en el sistema solar. Está formado por dos estrellas principales, Alpha Centauri A y B, cada una de ellas del tamaño y luminosidad similar a la del Sol, que orbita una a la otra en un periodo de 76 años y están a una distancia similar a la del Sol y Plutón. Es decir, que están muy alejados en términos humanos, pero muy cerca teniendo en cuenta las distancias cósmicas. Y la dinámica de estas dos estrellas también es muy interesante. En este caso se mueven las dos, una respecto a la otra, orbitando alrededor de un centro común, de una forma muy parecida a una especie de baile cósmico. Claro, nosotros a simple vista no vemos nada de esto. Lo único que vemos es un punto en el cielo. Eso es Alpha Centauri. Pero no te dejes engañar, no es una sola estrella. Tu ojo no tiene la resolución suficiente para captar lo que realmente hay ahí. Son dos estrellas brillando y bailando una alrededor de la otra. Pero espera, porque aún hay más. Y esto es muy interesante porque estas dos estrellas no están solas. En realidad hay una tercera estrella, mucho más pequeña, que llamamos Próxima Centauri. Y sí, Próxima te lo puedes imaginar porque está cerca. Bueno, ya saben que esto es cerca relativo. Realmente está muy lejos, pero tampoco vamos a llamar a esa estrella a la verga Centauri. No, porque sonría muy feo. Hay que ser además optimistas. Entonces nos quedamos con Próxima Centauri porque está próxima. Pero recuerden, eso es relativo. Entonces, ¿cómo es esta Próxima Centauri? En este caso no es como el Sol, una enana amarilla, sino que se trata de una enana roja, que como indica su nombre es pequeña, más aún que el Sol, con sólo un 10% del tamaño de nuestra estrella. Y además es muy tenue y emite su luz principalmente en el infrarrojo. Y está orbitando a las dos estrellas grandes a 0,2 años luz de distancia. Y muy lejos, con un periodo orbital de 550.000 años. Eso es lo que tarda en dar una órbita completa alrededor de estas dos estrellas principales. Por lo que puedes imaginar que es Próxima ahora, pero cuando esté en otro lugar de la órbita ya dejará de ser Próxima. Sí, será dentro de cientos de miles de años, pero es así. Para entonces, pues queda mucho tiempo y nosotros no estaremos ahí. O eso espero. Pero más interesante aún es algo que ocurrió hace unos pocos años, en 2016. La Agencia Espacial Europea anunciaba que su observatorio ESO en Chile había detectado un planeta orbitando tal estrella, a Próxima Centauri, ese planeta hoy lo llamamos Próxima B. Un planeta rocoso muy similar a la Tierra en tamaño, aunque su órbita es mucho más pequeña. Este planeta está unas 20 veces más cerca de su estrella de lo que nosotros estamos del Sol. ¡Qué decepción! Te dirás, si está tan cerca estará versada. Bueno, no vayas tan rápido. Aquí viene algo flipante. Sí, el planeta está mucho más cerca de su estrella, pero también su estrella brilla mucho menos que el Sol. Así que una cosa compensa a la otra, se equilibran y el resultado es flipante. El planeta está en su franja de habitabilidad. ¡Ah! Entonces no manches, güey. ¿La estrella más cercana a nosotros tiene un mundo habitable? Eso sí que es casualidad. Bueno, quizás no tanto. En cualquier caso, se dan muchas esperanzas a los terrícolas de que los mundos habitables no sean tan raros. Si la estrella primera que hemos mirado ya tiene un mundo habitable, pues igual es que abundan. Pero no nos adelantemos y no nos flipemos demasiado porque una cosa es que esté en la franja de habitabilidad y otra cosa es que sea habitable. Es decir, es un planeta discapitable. Porque faltan muchas cosas por saber del planeta. Por ejemplo, ¿tendrá atmósfera? ¿Agua líquida? ¿Qué pasa con su magnetismo? ¿Cómo es la actividad de la estrella? Si en el más lejos un extraterrestre podría mirar el sistema solar, ver a Venus, que es del tamaño de la Tierra, que está en la franja de habitabilidad del Sol y decir ¡Wow! Pues ahí habrá vida. ¡Qué loco! ¿No? Y resulta que no, que es posiblemente el peor planeta rocoso de nuestro sistema para desarrollar vida. Es un auténtico infierno. Su densa y tóxica atmósfera hace su superficie inhabitable. Como digo, faltan muchos datos. Es más, hay otro dato poco esperanzador. Parece que este planeta está anclado gravitacionalmente a su estrella. Algo parecido a lo que le pasa a la Luna con nuestro planeta. La Luna da una vuelta alrededor de la Tierra en el mismo tiempo que da una vuelta sobre sí misma. Esto es lo que hace que la Luna siempre nos dé la misma cara. Este planeta próxima vez parece que tiene una relación similar con su estrella. Pero en este caso es un poquito más delicado que en el caso de la Luna. Porque implica que una cara del planeta siempre es de día y en el otro siempre de noche. Y no, no es solo que para dormir tengas que ponerte un antifaz de esos horteras. No, 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 no. Esto tiene una implicación muy importante en la temperatura del planeta. Porque mientras que en una cara tienes un sol abrasador, en la otra te mueres de frío. La existencia de días y noches en las regiones de la Tierra hace que las temperaturas se equilibren y se suavicen. Aún así, sea o no este planeta habitable, su mera existencia ya es una locura. Es más, da para fantasear mucho porque como la estrella es muy diferente a nuestra estrella, la vida allí pues podría ser también muy diferente. Es verdaderamente increíble. Y una cosa que a mí me hace flipar mucho y me emociona mucho es que esto es algo que no sabía ni Galileo, ni Newton, ni siquiera Einstein o Sagan. Es decir, que somos muy privilegiados de vivir el momento que estamos viviendo. Muy bien, entonces si Trisolaris existe, pues no vaya tan rápido. Este planeta, próxima B, no puede ser el planeta de los Trisolarianos. Porque estando tan lejos de las otras dos estrellas, su dinámica será estable con una órbita circular alrededor de su estrella y sin más. En este sistema las otras dos estrellas están demasiado lejos para generar caos en el sistema. Pero amigas, amigas, no desesperemos porque no todo está perdido. Te preguntarás, ¿y qué pasaría si las otras dos estrellas, Alpha Centauri A y B, que son parecidas al Sol, tuvieran un planeta? Bueno, pues aquí vienen las buenas noticias. Porque de hecho, esto es tan, 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 tan plausible que hay un candidato a planeta en la zona habitable de Alpha Centauri A. Y esto flipa, es también una noticia muy reciente, publicada en el año 2022, donde se muestra como candidato a planeta, es decir, no ha sido aún confirmado, pero se especula con ello. Lo interesante es que de existir daría lugar a un sistema de tres cuerpos. Las dos estrellas como el Sol y el planeta orbitando a Alpha Centauri A, lo cual podría traer dinámicas muy extrañas, tal y como se ve en la serie. Debido a que cuando hay tres cuerpos, ya lo sabes, existe la posibilidad de que su comportamiento gravitatorio dé lugar a caos. Y esto es algo que ya desarrollé en el vídeo anterior, en gran profundidad, con esa historia de Henri Poincaré. Lo cual, ya lo conté también, estas órbitas, estas dinámicas caóticas, pueden dar lugar a condiciones climáticas nada estables. Momentos de frío extremo acompañados de calor abrasador, algo que podría sufrir un planeta así. Tú tienes que imaginar dos estrellas como el Sol en el cielo. Obviamente la climatología de un sitio así, pues no es nada sencilla de imaginar. Y todo esto da sentido a la trama de la serie, porque claro, al ser un problema que no se puede resolver de forma analítica ni numérica de forma exacta, los trisolarianos no tienen ninguna forma de determinar con suficiente antelación cuándo la órbita del planeta va a estar en condiciones que son propicias y cuándo en condiciones que van a ser nefastas. Este es el principio de la serie, el argumento principal de la serie. Pero amigos, amigas, aquí no acaba la historia. Hay que recordar, y es importante tener en cuenta, que la astrobiología es una ciencia reciente. Y podríamos decir que la búsqueda de planetas extrasolares está aún en pañales, aunque sigue un crecimiento que es verdaderamente espectacular. Recuerden que el primer exoplaneta descubierto fue en el 1995, y en sólo unas décadas conocemos ya miles de ellos, y los que quedan por descubrir. Y además hay que tener en cuenta que hay cierto sesgo a la hora de descubrir exoplanetas. Obviamente abundan los exoplanetas grandes, porque debido a su tamaño y su masa, su presencia es más fácil de detectar. De hecho, los primeros exoplanetas que se encontraron fueron gigantes gaseosos como Júpiter, que están cerca de su estrella. Y poco a poco, según han mejorado las técnicas de detección, y se han multiplicado los telescopios destinados a este fin, pues han empezado a aparecer otro tipo de exoplanetas. En cualquier caso, hay mucho espacio aún para grandes descubrimientos al respecto dentro de esta materia. Es decir, es todavía posible que dentro de unos años o unas décadas, en el sistema de Alfa Centauri se sigan encontrando cuerpos que hoy están escondidos. ¿Quizás algún planeta fascinante? Y esto es algo que seguramente sabía Tichin Liu, el escritor de esta saga, cuando creó esta historia. Y es que se nota que detrás de su trabajo hay una gran dosis de documentación científica. De todas maneras, aunque esta parte de la trama está, para mí, muy bien articulada, a mí me sigue pareciendo que hay cosas que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, que en un planeta así haya conseguido evolucionar la vida hasta alcanzar un nivel alto de inteligencia tan elevado, pues a mí me parece un poquito raro. En la Tierra llevó 4.000 millones de años de una razonable estabilidad llegar al Homo Sapiens. Y recuerden que no faltó momentos de suerte como el meteorito. Si en un sistema tan estable como la Tierra, hoy consideramos que nuestra especie es muy afortunada de haber llegado hasta aquí, teniendo en cuenta los grandes filtros biológicos que tuvo que pasar, pues parece que un sistema como el que estamos considerando verdaderamente algo imposible. Más aún, que lo haga de forma repetida tras sucesivas extinciones. No parece muy razonable. Por cierto, tampoco parece muy razonable que se quiera mudar a la Tierra cuando tienen próxima B ahí tan cerquita. Sí, sí, el planeta de la estrella enana roja que es hermana de estas dos estrellas. Pero en fin, sus motivos tendrán. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado mucho este vídeo. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratillas. Denle mucho alco que estudien que ustedes pueden ser el próximo Galileo, el próximo Newton, la próxima manicurí. Hasta pronto. ¡Gracias!